Muy buenas a todos chicos y amigos una vez más al canal de RIG FUTBOL El día de hoy tenemos la noticia de que al parecer Chucky Lozano saldría del PSV Por ciertas razones como las que mencionaremos a continuación Es que al parecer un equipo grande de Europa se ha interesado en los servicios de este jugador Ni más ni menos que el Real Madrid Todo es un supuesto rumor de que al parecer saliendo a terminar esta temporada Real Madrid ha considerado invertir en este jugador mexicano Siendo que tiene unas características muy impresionantes Que resolverían partidos dentro de la liga BBVA Sabemos que Chucky Lozano es un jugador que tiene muchísimo potencial Y que dentro de algunos años este jugador podría terminar valiendo 5 o 10 veces más Por lo cual el PSV lo ha comprado Siendo que Real Madrid se ha fijado en ese aspecto Y por ese sentido ha tratado de invertir y buscar a invertir en este jugador Para poder llevarlo a su equipo Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dejar su like, comentar, suscribirse y compartir para más videos Esto fue Ricky Futbol, hasta luego